Good night, compañeros, estamos aquí en la serie que aún no hemos titulado, pero ya seguro que se nos ocurrirá algo que básicamente la voy a llamar... ...citeando por ahora, la voy a llamar citeando, vamos a citear, oye, vamos a citear, Grouchy Venga va, vamos a citear Y básicamente estamos aquí con Grouchy picando carbón para tener antorchas Y hay por aquí una mina Yo también estoy grabando a la vez, así que... Y hola amigos las tortuguitas de todos y todas, bienvenidos y bienvienes nada más a mi canal Hola Tengo que hacerme antorchas Porque si no aquí vamos a ver una mierda todos Tengo palos, tengo madera Tengo madera de sobra, los hornos para acá Vale, me hago yo unas antorchas aquí, tengo 12 antorchitas, te paso palos Tengo, tranquilo Vale Igualmente tengo 27 y 28 de carbón Yo no tengo mucha comida, me quedan... Bueno, tengo, tengo sin cocinar, tengo comida pero sin cocinar Luego la cocinamos y hay... ¿Quieres cocinarla? No, por ahora no, cuando me acabe sin de esto Vale No es muy grande esta mina, a lo mejor tiene alguna bifurcación por algún lado, pero por ahora no es muy grande Eh, bueno, más que nada ahora es por el carbón Sí, es que no veo, no veo nada, eh, no veo nada ¿Qué manía estoy cogiendo con quitar esta antorcha macho? Ah, mira aquí hay carbón Hay bastante carbón en la entrada, tío Y bueno, si no sabéis qué es esto ya acabáis de entrar a este vídeo por casualidad Esto es una serie en la que nos tenemos que crear nuestra ciudad en un servidor del cual aún no sabéis cuál es y preferimos no decirlo Servidor survival Servidor survival, así muy como facciones pero sin ser facciones ya que lo nuestro es una ciudad Correcto Por lo que... Es lo mismo pero con distinto nombre Sí, básicamente En resumen es eso Eh, así que eso, vamos a hacer una serie conjunta donde habrá más y menos gente dependiendo de si queremos o no queremos Y ya se verá, el futuro lo dirá Y volvemos a recordar Me ha quedado poético, eh Y se te ha olvidado comentar de que en un futuro cuando empecemos a tener la ciudad también nuestros suscriptores si así quieren pueden participar también con nosotros tanto en los vídeos como en la ciudad Es que es complicado porque cuando tú dices que se me ha olvidado comentar en realidad es que lo hemos dicho hace unos 5 minutos y por eso no se me... Es que mi mente dice pero si esto ya lo has dicho ya, ¿por qué lo vas a repetir? A mí también me lo dice pero bueno por si acaso como es un nuevo vídeo pues... Sí, 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 no, si nuevo vídeo es Los capítulos 1 y 2 de momento los estamos grabando seguidos Por ahora, ya veremos si el 3 o el 4 Uh, un momento que aquí hay una... Hombre, me has dicho que... Sí, 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 en principio sí En 25 minutos tienes visitas y que nada, lo dejamos para más tarde No, 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 tengo visita pero no tengo visita Que es cuando... Tengo visita pero no tengo visita Cuando me dicen, oye, que ya estoy aquí pero que cuando tú quieras, eh Eh, que sin prisa ninguna No, no, sí, no hay prisa Aquí brisa... Pero son personas que esperemos que participe en la serie, ¿no? Más adelante Sí, 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 estoy deseándolo porque íbamos a empezar una Pero cuando yo me compré el servidor pues... Digamos que no me funciona bien el servidor Así que podemos hacer una serie que estoy esperando a decírtelo Si la hacemos o no Ya te lo comunicaré, es una serie de 4 horas seguidas Es una serie de 4 horas seguidas, ya te comunicaré de que va Vale, creo que ya sabes de que va Sí, 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 ya Ya, 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 pero... Eso es lo que soy tan bueno No, 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 no Vale, pues ya hemos explorado esta mina entera, creo, eh Eh... No, ya ve que has puesto antortes por todos los lados No veo... No veo... Yo he cogido un montonazo de carbón Sí, no veo... No veo más carbón, eh Veo film... Creo que todo el carbón me lo he llevado yo Sí, yo me he llevado también, tengo ya un stack y algo de... He cogido un poquito de piedra para poder hacer también más picos Para cuando se nos rompan y tal A lo mejor no deberías... No deberíamos iluminar todo esto, eh Mmm... Tú tranquilo, ahora se ilumina Pero es que yo antes de irme me llevo las antorchas Ah, bueno, vale, vale Eh... Estamos en survival, tío No, 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 sí, sí, me parece correcto Vale, vale... Vale, vale... El F3 si puedo ponerlo, lo que no podía poner es el tabulador Pero el F3 sí Tú lo has dicho Así que... No lo pongas acá 72 Altura 72 estamos Pico hacia abajo Sí, pico hacia abajo, a ver qué nos encontramos A ver, vertical... F3 200 FPS Vamos para abajo Bueno, voy cogiendo antorchas... ¡Eh, carbón! Ha tenido suerte, tío Madre mía, qué suerte He picado cuatro bloques y ya tengo carbón Es que me cago en la hostia Bueno, hicimos muchos picos en la anterior ¡Sos, grosso, grosso! Así que no hay problema Por ahora ¡Sos cojonudo! Ay, qué de antorchas nos vamos a llevar, tío Más el carbón... Y es que no voy a picar más carbón por ahora, eh Eh... Bueno, por cierto, estoy con el resource pack del servidor Más luego uno que me hizo Nico Yo no lo tengo puesto Porque... Me... Da un poco de yuyu jugar con resource pack de estos raros que me cambian los bloques Así que mejor no Bueno, y además de cambiar los bloques, eh... Hay que reconocerlo que es un poquito raro Y que da problemas a la hora de... No, no, lo vi Lo vi Lo vi Lo vi y no me gustó Y dije... Pues mejor no, eh ¡Eh! Hierro Hombre, yo no soy de jugar con texture pack o resource pack Como quieras llamarlo ¿Texture pack? No, es resource pack, tío Si lleva música es resource pack Vale, pues entonces yo tengo un resource pack Porque el de Nico tiene cambiados algunos sonidos Vale Que vamos, que no soy amigo de estas cosas Pero oye, este me ha gustado No me digas por qué Te ha hecho gracia Te ha hecho gracia y dices Hostia, pues estaba gracioso Sí Vamos a dejarlo, ¿por qué no? Animará un poco la cosa ¡Eh! Me he roto un pico Hombre, la verdad que le he dado otro... Tengo 8 de hierro Tengo 8 de hierro ya Vale, eh... Abajo has puesto... Cuidado, no te... ¡Qué susto me has dado, loco! ¡Dios! ¡Ay, Dios! Me cago en la puta No te tepees, no te tepees No te tepees Te acabo de hacer TP Aún no te he aceptado, así que perfecto Vale, eh... Estoy en el hotel, así que... ¡Anda, mira! ¡Dios! ¡Qué puto susto me has dado! Me cago en la hostia Ya Hola, ¿qué tal? Coge eso Que se te ha caído ¿En serio? Me cago en la hostia ¡Qué susto me has pegado! ¡Hostia! Que hay una mina aquí abajo Claro, dice el cabrón de... Mino hacia abajo Yo pensaba que iba a minar en la escalera No, 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 no Mino hacia abajo, he dicho Cabrón Ay, aquí esto ya lo han minado Mira tú qué cosa Esto no... Algo encontraremos Esto no ha sido worth it Creo que de vez en cuando suelen hacer lo de los nudos, el reinicio Veo carbón por aquí arriba A lo mejor es que no lo han cogido No me entiendan más No, hay cosas que no han cogido, ¿no? Vale, estamos en bedrock ahora mismo Y esto... ¡Ah! No han picado Por aquí no han picado Por aquí no han picado, mira tú Hay bastantes cosas que no han picado Bueno, bastantes cosas no Bastante carbón que acabo de ver Por cierto, tienes un montón de cosas mías, creo Eh... Para repartir luego... Sí, 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 no, no Sí, llevo muchas cosas Llevo incluso muchos picos tuyos Así que ahora te lo doy A ver si encuentro algún diamante por aquí Si lo hay, eh... Cojo el hierro, me hago un pico Y ya consigo un diamante Si... Si no, nos vamos Ok Vale... Estoy intentando... Acabo de encontrar algo bonito ¿Qué has encontrado? Espérate que como tengo el resource pack Vale, mena de hierro Gozando ¿Nos hacemos vagoneta y nos vamos directamente al... Al este? ¿A la atracción? Eh... ¿Cómo la haría? Eh... No No Algún día lo haremos lo de ir a la atracción Como dijimos en el primer capítulo Venga, ese es el reto para el quinto capítulo No, para cuando fundemos nuestra ciudad Aprovechamos y invitamos a todos ahí Por eso, por eso, por eso Cuando la fundemos en el quinto... Bueno, bueno ¿Cuándo la vamos a fundar? A ver, nosotros decimos el quinto Pero igual es el sexto o el séptimo Ya, ya... Eso, tenemos que buscar un buen lugar, eh Y todavía no nos hemos movido de... De las minas Es que es eso Primero es coger eh... Todo lo que podamos gumiar y más Y luego ya pues eh... Ya buscar el sitio Yo prefiero hacerlo fuera de cámara Porque eso sí que va a llevar bastante tiempo Y sabiendo como somos Nez y yo Puede llevar hasta ahora Más, muchos más Mucho, mucho más Seguramente Y por supuesto... No hace falta que esté cerca, por supuesto Porque tenemos el Barra Warp Así que realmente no es necesario que esté ni menos cerca Te han dejado un montón de hierro, chaval ¿Ah, sí? Estoy haciendo una de esto de picar hacia delante Pero es que no hay nada en la capa 5 La buena capa Y no, 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 no veo nada, eh ¡Oh! ¡Oh! ¡Dungeon! ¿En serio? ¡Dungeon! Está todo vacío Está todo vacío No, no, está todo vacío Vaya Ya no mola Me voy a llevar la piedra mucosa Porque es un bloque de decoración... Que no... Bueno... No, no, es una tontería Eh... no, no lo rompas Por si acaso alguien quiere usarlo No vamos a grifear a nadie nada Por ahora No vamos a ser cabrones en un principio En un principio Y en un final Luego fuera de cámara Vendremos a grifear No, no, luego fuera de cámara Esto está ya roto Esto cuando vengáis por aquí Ya no está Eh... Eh... Veo algo de carbón Pero es que ya llevo bastante Así que mejor no llevar más Porque voy a llevar huecos de alimentario No, 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 no Ah, sí, eh... Toma, toma tu espada Que no te la he dado Te has hecho una Sí, por favor, eh... Necesito una espada mínimo Toma, ¿dónde estás? No te veo Te veo Me he caído Estoy cogiendo carbón Llevo un stack No quiero coger más Eh... Tú no, pero yo sí Eh... Ahí tienes eso... Eh... Planet, ¿qué tal? Llevas... Qué bonito nombre ¿Qué? ¿Qué has dicho? Todo pillado se ha quedado No, no Que me he quedado muy loco Eh... Pon el horno Y... Le damos al hierro Hostia, es verdad Que tengo yo los hornos No, sí Hay que hacer dos más Y llevamos un montón de hierro Tengo dos, tío Dos hornos Sí, sí, pero que yo pongo mis dos Tú pon tus dos Hola Yo pongo eso ahí Y pongo esto aquí Hola, en realidad Con... Con dos de carbón debería ser suficiente Así que eso es lo que le voy a dejar Dos de carbón A este le pongo cuatro Eh... Comida Eh... No, no, no hace falta ponerle más de dos, eh Eh... Uno de carbón Eh... Bueno, por si acaso ¿Vas a quemar comida en el otro? Es lo que estaba mirando Pero no tengo más comida Estoy organizándome un poco el inventario Eh... Te pongo yo cosas Tranquilo Bueno, pues mientras A esperar Eh... Tienes tú mi... Mi madera Así que... Eh... Sí, ¿cuánta madera llevabas? Cuarenta y pico creo que tenía madera Voy a especionar por aquí mientras A ver... Está todo demasiado iluminado Cuarenta y pico... Te paso... Cuarenta y siete Toma ¿Dónde estás? Un momento He ido hacia adelante a mirar un poquito Vale Vale, Ned Esta zona no está hacia adelante No está inspeccionando En el todo Vale Ahora vamos por allí cuando tengamos el set Toma eso Hay un esqueloide por aquí cerca Sí, lo escucho yo también Lo escucho por la derecha Voy a dar F3 más B Vale, a ver Hay entidades por allí Hay entidades por allí Hay más entidades... Hay más entidades por allí por el fondo, eh Yo creo que está por allí Interesante Vale Vale Voy a hacerme yo mis cosillas Eh... Primero unos pantalones Y un casco Bueno, tú primero unos pantalones y un casco Y en el momento una pada de hierro Esto por aquí Esto por aquí No voy a poder hacerme el pico Así que prefiero hacerme el pico antes que los pies Aquí hemos terminado ya Así que... Un horno fuera Me echo un pico de hierro Prácticamente en el segundo capítulo vamos a salir ya chetaos Sí, sí No chetaos, chetaos como nos gustaría pero casi Sí, sí, más o menos Vale, llevo peto Me faltarían los pies Que no me queda Así que... Vale Eso lo tienes tú quemando Voy a usar yo los de abajo para quemar comida Vale, ¿cuánta comida llevas? ¿Qué te doy? Ahora te digo, eh De momento tengo cuatro chuletas a la vista Y dos filetes Vale, pues te doy dos de estos de conejo Y voy a ver cómo se hacía... Vale, era... Cuatro de estos de conejo Y te daban uno de... De cuero normal y corriente Vale, esto está hecho Ya tengo el casquete Esto está hecho Y me faltan pantalones Más luego... La pechera Vale Eh... la mesa de craft te la dejo ahí Eh... vale, voy a venir yo por aquí Que me has dicho que estaba sin inspeccionar todo el todo, ¿no? Sí, todo recto Todo recto hacia la derecha Y un... Un... Sitio bastante majo Que tira hacia abajo No sé si llevabas antorchas Pero si no llevabas Lengo yo las tuyas, ¿vale? Eh... sí A mí solo me has dado catorce Vale, pues... Te tenía dos stacks En cuanto... En cuanto vengas para acá te doy tus dos stacks Bueno, menos Porque me habré consumido yo unos pocos Pero ahora me hago yo para mí también Bueno, tú consumes ¡Hay que consumir! Pequeños, hay que consumir El consumismo es bueno ¿Sabes qué te digo? Que me voy a llevar también el cofre De la dungeon a tomar por saco No, no, bien Eh... hay... Creo que hay que poner carteles Para que... hacer lo tuyo o algo así, eh Más o menos La verdad es que no estoy... No estoy seguro de ello ¡Oh, hierro! Soy un poco gilipop Te has caído, ¿verdad? No ¿No? Es que he quitado las antorchas y han empezado a salir... Arañas Arañas Ay, compañero Sí, eres un poco gilipop El gumbio me puede He visto antorchas y digo Joder, me las llevo Eh... Carne de zombie 21 minutos Jodas ¿Tan rápido han pasado? Sí, tío Callao Que sí, que sí 21 Estás vacilando, eh No tengo para... No, no tengo para pantalones, tío Nooo Faltaría uno para pantalones Eh... yo tengo, yo tengo uno Ahora te lo llevo No, que ahora voy yo para allá Ah, bueno, también Eh... voy a cerrar uno De agua Que aquí ya he terminado Ya se ha... Vale, esto en cuanto vea el final de esta mina Que parece que todavía no Eh... cortamos ¿Qué te parece? Perfecto Cuando veamos este final ya empezaremos arriba Y ya tendremos todo chetado Y etcétera, etcétera Vale, yo que tú me tepeaba Yo que tú me tepeaba Es que estoy haciendo recolecta Es que aquí hay mucha mina Parece Pero bueno, vale Estoy bajando ya, tranquilo Pero mina grande Voy a ir primero por abajo Que hay más probabilidades de suerte Vale, TPA enviado TPA acepto 1, 2, 3... Volvemos a recordar que tenemos desactivados los chats Entre comillas Los de desactivados Sí, están desactivados Están... Ocultos Sí, más ocultos Básicamente les hemos quitado el... El brillo Aún no merece la pena La Preston Por el nivel Es que solo sirve... Ahora mismo solo sirve para el nivel Porque hasta que no tengamos un lugar para la casa Es más o menos inútil Pero bueno Siempre viene guay, ¿no? A ver, ¿Dónde hay que minar? Que yo ya tengo aquí mi pico de hierro preparado Por arriba Ve por arriba Y luego baja por abajo Luego ve para la derecha o para la izquierda Me he perdido, pero bueno Yo voy... A donde me... Vale, por aquí ha pasado gente Pero... No ponen las antorchas tan juntas Seguro que has ido a tu cabrón Eh... no Las pongo bien separadas Hay alguien que las pone juntas Pero no son juntas Chincheto Vale, esta... Esta bajada no... Sí, tú la has dicho Eh... Bajada no es de inspección Nada Vale, por aquí no Eh... yo creo que de aquí se lo han llevado todo menos de la Reston Que no les servía para nada Yo estoy por un lugar no iluminado Eh... un zombie que viene... Eh... no, que esté iluminado no es lo mismo Porque nosotros hemos ido quitando las antorchas también Así que... Pero es que hay cobblestone puesta por... Aquí... Eh... Igual te tienes que empezar a pensar en hacértete aquí, eh Sí Espera, ahora te digo Estoy mirando que esto... Vale, hierro Vale, pues cojo la aprovecha Eh... mierda Creo que estamos al lado, sí Estamos al lado, sí Y por el otro lado, Ned No, no estaremos picando la misma mena, ¿no? No, eh... tú estás ahora mismo... Eh... hola, Ned, ¿qué tal? Ah, bueno Yo digo por la derecha Que por la derecha hay una zona que está muy oscura Y que parece que no ha sido muy inspeccionada Que veo carbón y tengo que cogerlo, tío Pero no lo voy a coger He perdido, por dónde... Ah, vale, por aquí ¡Uh, Rabin! Eh... 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 Rabete Por eso te decía que te vinieras Vale, voy a poner esto aquí Esto aquí Y esto fuera Vale, perfecto Ole, eh... alguien ha bajado ya, pero bueno Sí, no, sí, esto ya está... Inspeccionado, pero muchas veces se dejan cosas, así que... Ole, sí Sí, 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 se han dejado un montón, mira Aquí hay una mena enorme de hierro Hemos dicho, al final de esta mina... No Oro, fijo que no va a haber, porque el oro es muy importante ¿Quién ha dicho que íbamos a terminar el capítulo? ¿Eh? ¿Quién ha dicho que íbamos a terminar el capítulo? No, 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 no He dicho, lo dejamos cuando la... ¡Eh! ¡Lapislazuli! ¡Lapislazuli! Lapislazuli... justo lo encontramos a la misma vez ¿Cómo es posible? ¡Eh! ¡Lapislazuli! Maldita lava, de verdad, la tengo un asco Además de porque ralentiza el Minecraft Te ralentiza a ti ¡Ja! Va por culo lava Vale Voy a ir por el aire No volando, me refiero... Voy a ir poniendo bloque, ¿sabes? Sí, porque no te veo, hace rato que te he perdido de vista No, es que estoy por la parte de arriba de esa misma, esa, que hay un... Hay una columna, a ver si hay... Algo que se hayan percat... De lo que no se hayan percatado otros ¡Qué leche me dao! Ah, vale, que iba a coger el lapislazuli ¡Lapislazuli! ¿Por qué le he metido...? Y de repente te mueres No sé ¡Taría guay! ¡Eh! ¡Bebo hierro! ¡Eh! ¡Hierro! Vale, parece que en este servidor no hay lo suficientemente rato como para que esto me tire para atrás y me mate Así que mejor voy a hacer los puentes rápidos que suelo hacer Hombre, la verdad que el servidor es pequeñito Sí, hay unas 11 personas No voy a poner el tabulador porque no me da la gana Pero hay unas 13 personas más o menos Correcto, yo tampoco lo voy a poner porque no nos interesa poner el tabulador No, lo decimos en el próximo capítulo cuando lo miremos Pero sí, normalmente hay poquitas personas y la verdad que se agradece es un server coqueto Es el antiguo Terramine Pero sin ser Terramine Con otro nombre Por eso le comenté a Nez de hacer la serie aquí Porque la verdad pinta bastante bien y con el tema de ciudades pues ya pues... Para que os hagáis una idea, esto era lo que pensábamos hacer en Terramine Pero... No lo hicimos No se pudo hacer No, básicamente no Somos demasiado populares, es que destrozamos servidores a cada paso que damos No se como lo hacemos pero es que somos unos destroyer Por eso no queremos dar la IP de este servidor Y tampoco queremos decirle a los del servidor que estamos haciendo una serie Correcto Para que no nos molesten Ni que entre comillas somos youtubers Hombre... Hacemos vídeos en Youtube así que lo somos Como suelen decir algunos, yo soy creador de contenido más que youtuber Eh, no, en realidad no No, creador de contenido es una mierda Youtuber es más moderno Eso creo, una mierda de contenido Eh... ¡Eh! ¿Cuánto llevamos? Eh... 27 Bueno habíamos dicho eh... Aproximadamente entre 20 y 30 minutos Así que realmente no nos hemos pasado No nos hemos pasado todavía Por eso No, 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 no está pasado No está pasado Y además cortaremos... Cortaré por lo menos yo algunos trozos así que... Yo no, yo ya sabes que yo lo subo todo de refilón como haya quedado ¡No! Dependiendo del vídeo sí Pero como este vídeo es de este vídeo especial O sea, si fuese un vídeo de una serie como... La que estoy creando nueva Que por cierto, pasos por ella ¡Mmm! Spam Eh... Eh... Pasos por ella Eh... Como si fuese uno de esos de... Que fuese un juego, un let's play, etc. Sí, pero como ya me conozco básicamente todo lo del juego Pues realmente no me impresiona mucho Por lo que a menos que encuentre algo... Raro... No... Prefiero que no se aburra la gente, ¿sabes? ¿Qué hay? Porque realmente ya me sé prácticamente todo este juego Así que... Eso... Hostia... ¡Es que es enorme! Eso dijo ella Es realmente gigante Eso dijo ella Es verdad Hombre, mola porque... Porque eso lo dijo ella Porque... Hostia... Eh... Que quieras o no Pues a mí me mola que la gente vea... Eh... Cómo cuesta encontrar algunas cosas No tan fácil... No, 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 no Nunca corto... Trozos en los que... En los que encuentro algo nuevo O en los que esté hablando de algo semi importante Así que seguramente no reduzca mucho el... O sea, el... El tamaño de... Duración, perdón La duración de este vídeo Que bien zombie Solo reducirla dos o tres minutillos, eh Realmente No es... Mucho Eh... ¿Sigues por arriba, Ned? Eh... No me acuerdo Si has escuchado un creeper soy yo Sí, he escuchado un creeper pero muy lejano Entonces no soy yo O sea, entonces soy yo Siempre nos queda el TPA Yo creo que deberíamos salir de aquí ya para el próximo, eh Eh... Un momento que me quema Un momento estoy cogiendo más hierro No, no, si yo ya llevo otros 46 de hierro Voy a poner mis hornos, tío Es que... Actualmente de hierro tengo... Bueno, si lo encuentro, 26 otra vez A ver si hay algo más Pero creo que no Eh... Voy a coger más carbon Oigo un creeper Y no lo he visto por aquí Amigo, que te has seguido por el otro lado... ¡Oh! Por aquí hay más trozo Guay Voy a hacerme los pies ahora Y ya entonces tiro para abajo Bueno, yo creo que voy a hacerme otros dos picos Y entonces ya tiro para abajo Pero lo primero son unos pies Vale Estoy por mandarte TPA, tío Eh... Sí, mejor sí Porque he encontrado por aquí un trozo de mina que está... Guay Vale, pues... TPA enviado Y mientras voy a ver si me puedo poner algo de comer Porque estoy tiritando TPA acept Se había cancelado por estar comiendo... Vale Pensaba que se había cancelado No, 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 no... No, es solo moverte del bloque Vale, me hago otros dos picos Buen sitio te has metido, me gusta Dos picotes Vale, te mango un lingote No hay problema Solo necesito uno más y me hago la espada Ya tengo toda la armadura Ahí va mierda, necesito otros dos Joder, pensaba que los pantalones eran menos Menos lingotes Te va a quedar en cinco en vez de siete Vale, tengo ya... ¡Oh, me han soltado un arco! Me han soltado un arco, uno de los pichos que he matado Guay Eh... Bueno, si te vas a quedar tú ahí, voy yo para abajo, vale Uy, no, no piques con ese, pica con este A ver, eso es que me gusta quedarme por aquí Voy yendo para abajo Por favor, lava no Eh, araña Bueno, yo te grabo la lava para que luego lo veas en mi capítulo lo bonita que es Sí, 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 sí La verdad que... Echa una foto y lo ponemos como spoiler, venga Cuando veis esta foto por Twitter ya sabéis a qué fecha la estamos grabando Foto hecha Bueno, qué coño, sale por el chat ¡Ah, no, que la hemos quitado! ¡Ah! Trigado Vale, aquí no hay nada más Creo Sí, la hemos quitado Por coger más carbón, de verdad, es que no puedo tío, veo un ore y tengo que cogerlo Yo me voy a quedar sin antorchas ahora Vale, ahora te hago yo más No, no, tengo, tengo, tengo para hacer, sí, tengo un montón de... Ah, vale, ahí de todo Au, por eso mismo estoy cogiendo bastante carbón para poder hacerlo Eh, por cierto, hay un, hay un nuevo sorteo, no sé si lo has visto, hay un nuevo sorteo Sí, lo he visto, lo he visto Te aviso para tal Para que... ¡Hostia! Ya sabe usted lo que hacer Si me ha petado a mí, no pasa nada, estaba defendiéndome, así que... No, es que, eh, con el resource pack de Nico Te sale, te sale con otro sonido, ¿verdad? Me sale como una explosión, pero que vamos, que parece que ha estallado aquí... La segunda... Guerra Mundial Por decir algo que explota grande, ¿no? Me ha dejado los oídos que vamos, sordaco perdido ¿Hay algo por aquí? Ya ¿Sabes algo que explota grande? Eso dijo ella Yo directamente lo remato porque eso es lo que ibas a decir Bueno, vale Como eso es lo que ibas a decir, pues... No, no, sí, sí, mejor, mejor, mejor Porque ahora como tengo a mi padre de Bigware, me da un poco de miedo, eh... El que escuche decir algo que no tengo que decir No, no, que mola un montón, tío, que tengo un nuevo hater, mi propio padre Ahora todo el rato, dislike, dislike, dislike No, 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 lo mejor es que le dio a like a... No sé cuál fue, no sé cuál vio, pero me dice Oye, que lo haces súper bien, porque no me has contacto antes, tío Dice, me parece bien que no trabajes Sigue haciendo más de esto ¿Te lo dices en serio? No, pero de que le gustó un montón, sí Es que aún estoy esperando a que me diga Tío, sube Minecraft A ver, joder Ay, Dios, es que estoy esperando a que pase Es que cuando pase eso, es que me voy a partir el culo Pero tú y todos, eh, me tienes que decir quién es tu padre A ver si se suscribe también a mi canal Ay, Dios Grabo mucho con su hijo Pero ninguna serie tiene éxito, no sabemos por qué No, no, verdad, eh, ojo ¿Por qué ninguna de nuestras series juntos tiene éxito? Mira que ponemos empeño los dos cuando grabamos juntos, eh Y mira que yo me parto el culo, pues nada, no viene bien Creo que la única que ha tenido un poquito de éxito es The Continents Y porque ha sido siempre en directo Sí, yo creo que ha sido por eso Porque ha sido en directo y la gente estaba participando y diciendo gilipolleces en directo Y spameando también, que spameando siempre es bueno Empamear es bueno, ya sabéis vosotros que spamear es bueno Au, me ha hecho daño El spam funciona Eh, más hierro El spam funciona, esto es así No podéis negarlo, el spam funciona Y el bloquear usuario mola También, también funciona El bloquear usuario también funciona Que lo he probado yo muchas veces Como en el último directo fail que hice Eh, también Bloquear usuario Cuidado creeper Cuidado creeper Un creeper de las alturas me dijo hola Pues hola Un creeper de las alturas me dijo hola hola Joder, cuánto hierro hay aquí Es lo que estoy diciendo yo, que acabo de coger una mena y me encuentro que hay otra mena en Chile No, 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 es que mira la periférica del lugar y verás las menas de hierro que hay Si allá hay otra, me cago en la puta Ohhhh yeah Más hierro Por favor, que mi padre me diga que suba a Minecraft Es que por favor que mi padre me diga que suba a Minecraft No, es que... Por favor Ah, vale Por favor Por favor Que te hagas un ales el capo, ¿no? Básicamente Niño, sube Minecraft, te quito el ordenador Hostia, eso sería mucho, eh No, porque el ordenador me lo he pagado yo con mi dinero, pero... Podría Quito la luz Eso sí, eso... Eso sí que no le puedo decir nada Ahí sí que... Ahí sí que no puedo decirle nada Ahí sé ya que me caigo Pues... Compañero, ¿sabes lo que ha pasado? Que llevamos cuarenta y pico minutos fijo No, no, treinta y seis Pero igualmente no hemos pasado de la hora dicha Así que... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Sí, yo creo que va a ser mejor, ¿verdad? Sí, porque luego no lo va a ver ni Dios Pero es precisamente este problema el que tenemos Que cuando grabamos Zoom Juntos se lo va a la olla Y la gente luego no quiere verlos El primer capítulo ha sido cortito Y luego ya... Luego ya nos explayamos Ese es el problema ¿Habrá que grabar entonces el tercero? Sí, exactamente, así que... Dos... Perfecto, dale En serio Te tengo que pasar el resurfacío ¿Cómo soy yo? Me cago en de cada vez que disparas con una flecha Y yo diciendo... No, no, es que soy yo todo el rato Es que es la hostia, de verdad Maldito anico que es grande, eh Bueno, pues sale ¡Hostia, un creeper debajo! ¡Chao! ¡Hasta luego!